Gracias por querer vivir una experiencia única e inédita. Vamos a invitarlos a hacer un programa de televisión que está saliendo en estos momentos por más de 460 canales en todo el país, más de 600 radios que están transmitiendo el evento. Vamos a invitarlos también a formar parte de las redes sociales. Una manera de celebrar los 25 años de Diario de la Iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!